Hospitales Universitarios San Roque En 2020 la entidad celebra su primer centenario. Se cumplían 100 años desde que el doctor Luis Millares Cubas, acompañado de otros facultativos de reconocido prestigio, sentara las bases de la sanidad privada en Gran Canaria. Del hospicio sanitario a los centros adaptados para la realización de intervenciones quirúrgicas, pasando por la comunidad de bienes, la clínica y el hospital, hasta llegar a hospitales universitarios. 100 años como referentes de la innovación en la atención sanitaria a la población de Gran Canaria y también de sus visitantes.